Te quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo juré hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas No, que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solita Te quiero a ti Uh, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Oh, aquí estoy para toda mi alma Ya no se puede Cosita Cosita Te quiero, te quiero Mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Que no ves que yo te necesito aquí Oh, te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo Te quiero conmigo No te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solita Te quiero a ti Tú, aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti